bueno pues vamos a desmontar este inversor vamos a ver lo que tiene dentro y vamos a ver cómo funciona gracias 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 y este pues nos va a servir para, digamos, para entender un poco el funcionamiento. Bueno, yendo al grano vamos a ver qué es un inversor, pues un inversor también llamado ondulador, pues es un circuito que basado en procedimientos electrónicos y electromagnéticos consigue a partir de una alimentación en corriente continua, pues conseguir a la salida una corriente alterna, generalmente de mayor valor. Es decir, este por ejemplo, este que tengo yo aquí, se le suministran 12 voltios en corriente continua y por aquí, por el enchufe, pues salen 220 ya en alterna. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que esto hace magia? ¿Multiplica la energía? No, no, ni mucho menos. Bueno, pues por ejemplo, si este circuito yo lo alimento con esta pequeña batería de 12 voltios y 4 amperios hora, pues la energía que almacena esta batería será, multiplicando 12 por 4, pues serían 44 vatios a la hora. Bueno, pues si por aquí entran 44 vatios a la hora, por aquí salen 44 vatios a la hora. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo enchufo un bombillo de 220 voltios de 30 vatios, pues lo va a encender con toda su potencia. Pero si por ejemplo yo enchufo un taladro o enchufo una radial de 500 vatios, pues lógicamente no va a poder con él. Aunque el circuito aguante, pero si la fuente de energía no es la suficiente, pues no hacemos nada. Es como donde hay mata, donde no hay mata, pues no puede haber patata. Eso tenerlo muy en cuenta también. Bueno, pues los tipos, los inversores, pues se pueden clasificar dependiendo en el tipo de onda que dan a la salida. Bueno, pues los principales son, por ejemplo, la onda cuadrada. La onda cuadrada es la más fácil de conseguir, la más fácil de conseguir por medios electrónicos. Vemos que tiene esta forma, por ahí su nombre. Y la más habitual, se pueden ver, por ejemplo, en internet o aquí en YouTube, muchos vídeos que pone ondas sin usual pura. Lo pone en inglés, de pure cine wipe. Que no, que realmente son ondas cuadradas. O sea, lo hacen con circuitos con multivibradores monostable, astable, que lo que realmente dan son ondas cuadradas. Dicen que son puras, pero es mentira. Bueno, pues, onda modificada, que a todos estos, casi todos estos inversores, estos baratos, pues la dan, aunque alguna día que es pura, pues es modificada, pues tiene esta forma. Este de aquí es un inversor de onda modificada. Este también lo es. Y este también lo es. Este es casero. Y está diseñado para funcionar con un transformador de hierro, de núcleo de hierro. Y luego están ya los mejores, digamos, los más perfectos son los de onda pura. Onda sinusoidal pura. Que es la misma, exactamente la misma onda, que sale por el enchufe de nuestras casas, nuestras viviendas. Bueno, los inversores de onda pura, pues la electrónica es mucho, mucho más compleja, bastante más compleja que esto. Y son, en general, son bastante más caros. Bueno, estos que tengo aquí, ya te he dicho, este es de onda modificada y vamos a ver un poquito cómo funciona. Bueno, pues ya sabemos cómo se pueden clasificar los tipos de inversores. También se llaman onduladores. Y ahora, pues vamos a ver, este en particular, vamos a ver cómo funciona y cómo funciona de manera general, para poder entenderlo. Bueno, pues voy a tratar de explicarlo lo más resumidamente posible y sin usar demasiadas expresiones técnicas que pudieran confundir a la gente. Bueno, por ello he dibujado, pues un esquema de bloque y vamos ahí, paso por paso. Bueno, en primer lugar son las protecciones. Vemos la entrada en continua y las protecciones contra cortocircuito. Que la solución que normalmente se ve más a menudo, sobre todo en los inversores baratos, es el fusible. Veis, aquí tenemos un fusible que siempre se conecta, pues en el cable positivo, en el cable rojo o los cables rojos. Pues en el caso de cortocircuito, pues evita que se descargue la batería, que evite incendios, sobrecalentamientos, es decir, sirve de protección. Bueno, pues aquí la protección la tenemos aquí, que es el fusible. La segunda etapa es el filtrado. A ver, el filtrado, pues los filtros, normalmente en el circuito de corriente continua, por ejemplo, este casero, siempre se ponen filtros a la entrada. Para estabilizar, es decir, para absorber, pues pequeños picos de tensión, sobre todo, en estos son muy importantes, en estos inversores que son conmutados. Porque generan picos de tensión que podrían dañar elementos como los MOSFETs, como transistores, incluso como vemos el driver, el controlador de los MOSFETs, que va aquí. Son elementos sensibles, elementos electrónicos sensibles y, digamos, a los picos de tensión, pues son absorbidos por los filtros. Bueno, ahora vamos a ver cómo son en la realidad. Bueno, estos filtros se los he puesto nuevos. Y los filtros, normalmente, que usan son condensadores electrolíticos de alta capacidad. Vemos ahí, pues, los que lleva, pues son de 25 o 35 voltios y 2.000 o 2.200 microfaradios. Bueno, estos son los filtros, o filtros de entrada. Bueno, pues aquí vamos a ver, la tercera parte es la que tiene, digamos, el trabajo más estresante, que es el oscilador. Bueno, tenemos que subir la tensión. Tenemos que subir la tensión, tenemos que subir de 12 y queremos obtener los 120. Los transformadores, ya sean de hierro, ya sean de ferrita, pues funcionan con corriente alterna. No se puede hacerle funcionar con corriente continua. Pero, aquí vemos el oscilador, que luego veremos un esquema ya más real de cómo funcionan. A través de dos transistores MOSFET, pues hace que el primario de la bobina conduzca en un sentido, luego en otro. Un sentido, luego en otro. ¿Qué pasa? Pues que entonces en el primario tendremos, no es una corriente alterna en toda regla, pero es una corriente que cambia de sentido, por lo cual tiene variación de flujo y entonces induce en el secundario una fuerza electromotriz inducida, como el secundario. O los secundarios, que ya veremos que estos transformadores suelen tener muchos devanados, pues tienen más espiras o tienen más espiras y entonces la tensión que sale por el secundario es mayor. Bueno, aquí vemos que pone alta frecuencia. A ver, ¿por qué? ¿Por qué usamos transformadores de ferrita y no usamos transformadores de hierro? Pues la clave para usar transformadores de ferrita es precisamente que el circuito funcione a muy alta frecuencia, siempre superior a los 25.000 Hz, porque es el límite de audición del oído humano. Bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos usar un transformador de hierro? ¿Se podría hacer? Sí, sí se podría hacer, pero tendríamos, sería muy problemático, son transformadores de hierro, los transformadores de hierro no pueden funcionar a alta frecuencia, tendrían que funcionar 50, 60 Hz, 100 Hz. Luego son más pesados y son más voluminosos. Claro, a baja frecuencia pues se necesita mucha inductancia, mucha inductancia, ya que la energía en un transformador se transmite vía magnética, se necesita mucha inductancia, y haciendo que la corriente sea de alta frecuencia se necesita mucha menos inductancia, con lo que el transformador es mucho más pequeño. Los devanados tienen menos espiras también, y se usa ferrita porque a esas frecuencias, si utilizáramos chapas de hierro empiladas de hierro, pues las pérdidas, a esas frecuencias, las pérdidas por corrientes de Foucault o corrientes parásitas serían inadmisibles, por eso se usa ferrita. La ferrita es un mal conductor eléctrico, pero es un buen conductor magnético. Bueno, pues ya tenemos la etapa de elevación de la tensión. Muchos, en algunos inversores se puede utilizar un conversor DC-DC, o sea, un boost. Eso es más raro, los hay, pero es más raro. Normalmente se utilizan los transformadores de ferrita normal y corriente. Entonces, la tensión ya a 220 voltios, hay que rectificarla, hay que convertirla en continua. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un puente rectificador a base de diodos. Vemos que aquí están. Un puente completo. Puente también se llama puente de Graetz. Estos diodos, como vemos, son grandotes y son capaces de soportar un amperaje considerable, una intensidad considerable. Y una vez que ya tenemos la tensión rectificada, pues hay que filtrarla para quitar el rizado y hacer que se parezca lo más posible a una tensión continua, cosa que hacemos con un condensador electrolítico. En este caso, este condensador electrolítico es el filtro secundario, que es este de aquí. Estos son los dos primarios y este es el filtro secundario. Este también lo he puesto nuevo. Este tiene poquita capacidad, es decir, 68 microfaradios. O sea, por ahí, 68 microfaradios, pero la tensión es de 400 voltios. Tiene que ser siempre superior al valor de pico. En este caso, si vamos a tener 220, pues siempre que sea superior a la tensión de trabajo. Y bueno, ya la hemos filtrado, pero claro, aquí tenemos tensión continua. Tensión continua. ¿Cómo la convierto yo en alterna? Bueno, pues para convertirla en alterna, pues un circuito, existe un circuito que se llama ondulador o inversor. En este caso, está formado por cuatro transistores MOSFET, transistores de efecto de campo, que son estos de aquí. Estos cuatro. Estos son del oscilador y estos son del ondulador. Ahora pasaremos a ver cómo es el esquema. Un esquema, digamos, más real que este de bloques. Y por supuesto, los pulsos a las puertas del ondulador, pues tenemos que usar un driver o controlador, que normalmente es un circuito integrado. Aquí lo vemos, lo señalo yo con el boli. Este es el que activa las puertas, por supuesto, para que la tensión que salga por aquí esté en frecuencia. Es decir, este tiene que salir a 50 hercios. Aquí en Europa y en algunos países de América, pues la tensión viene a 220 y a 50 hercios. En Estados Unidos y en algunos otros países americanos, como México, pues viene a 120 voltios, pero a 60 hercios. Este sale a 50 hercios. Y por último, la última etapa es la de filtrado. Es decir, aquí ya lo que sale de aquí ya es corriente alterna. Hay que filtrarla. En este caso, el sistema de filtrado que se ha elegido es un filtro inductivo. Simplemente un toloide, un ferrito, un trocito de ferrita. Aquí tiene una capa de plástico, pero dentro hay ferrita. Y se han liado ambos cables. Es decir, los de la salida de 220 voltios. Y así pues tenemos un pequeño filtro inductivo. Y bueno, pues esta es la forma de trabajar que tienen los inversores. También llamados onduladores o convertidores de C a C. Bueno, pues este es el esquema de un inversor de onda modificada. Este no es el del inversor que he mostrado, pero es parecido. El del inversor que he mostrado no lo tengo, no tengo el esquema. Pero básicamente todos los inversores de onda modificada funcionan igual. Bueno. Ahí tenemos la batería, ¿no? La batería está conectada a negativo, por negativo a negativo. Y este sería el transformador de ferrita, que está formado el primario por dos devanados unidos por un punto común. Y el secundario por otros dos devanados también están unidos por un punto. Bueno, pues aquí tenemos los dos MOSFETs del circuito oscilador. Bueno, pues estos dos MOSFETs, como vemos, están alimentados, o sea, sus ordenadores están alimentados a positivo a través de cada una de las bobinas. El surtidor, al ser de canal N, va a negativo. Y vemos que las puertas están alimentadas por una resistencia. Bueno, estos valores, este lo he dibujado simplemente para explicar el funcionamiento. Los valores, pues, no se deben ignorar. Bueno, vemos que los circuitos son simétricos, pero bueno, cuando se le da tensión, siempre uno empieza a conducir, un MOSFET empieza a conducir antes que el otro. Bueno, pues cuando, por ejemplo, si empieza a conducir antes este, se hace conductor, pues la tensión seguiría este recorrido hasta el negativo. Es decir, entraría por el punto central y a través del MOSFET iría hasta negativo. Bueno, pues, esto llega el momento que el MOSFET llega ya a saturarse. No puede, ya la batería le saca todo lo que pueda la batería, ya no puede más. El MOSFET se satura, entra en corte y entonces inicia la conducción el otro. Y como vemos, los circuitos son simétricos. ¿Qué pasa? Pues que en la dirección, perdón, el sentido de la corriente que pasará por el primario, pues, una vez será de aquí a aquí y otra vez será de aquí a acá. Esto sucede en fracciones de segundo. O sea, esto es 25 o 25.000 veces o más por segundo. Es decir, haría así. Bueno, por lo que tenemos en el secundario una tensión. Como los secundarios, los dos devalados, van unidos y tienen más espiras que los primarios, la tensión es mayor. En este caso son 220-230 voltios. Y ahí vemos que la vamos a pasar al puente rectificador, donde la vamos a rectificar. Aquí tenemos tensión continua, perdón, alterna, alta frecuencia. Y gracias a utilizar alta frecuencia, pues, podemos utilizar transformadores de ferrita, que como sabemos, pesan menos y ocupan menos espacio. Rectificador. Y una vez rectificada, pues, se filtra con un condensador electrolítico de alta capacidad. Y aquí hay que volverla a hacer alterna. Bueno, pues, tenemos un puente H formado por MOSFET. Es un puente H que también se llama circuito ondulador. Bueno, aquí vemos, aquí tenemos una línea positiva y aquí una línea negativa. Aquí vemos que los negativos, tanto de la baja tensión, o sea, de la batería, como del ondulador, o sea, de la alta tensión, el negativo es común. Tienen el mismo negativo. Bueno, pues, para que esto funcione, tienen que conducir dos alternos. Es decir, exactamente igual que lo que pasaba con el puente H que usábamos para cambiarle el sentido de giro al motor. Es decir, pues, cuando conducen estos dos, pues, el camino que sigue la corriente es hacia aquí, como el MOSFET está abierto, pues, llega al conector, la corriente eléctrica vuelve a través del filtro, en este caso esta bobina que he puesto como filtro, y aquí el único camino que puede seguir es a través de este, que está abierto hacia negativo. Y entonces, cuando conducen estos dos, cuando conducen estos dos, pues, se produce al contrario. Es decir, el sentido de la corriente, si fuera de aquí a aquí, pues, al conducir estos dos, pues, es al contrario, la corriente iría de aquí a aquí. Esto, ¿cuántas veces se realiza por segundo? Pues, dependiendo de el driver que usemos para activar las puertas. Es decir, las puertas o graduadores de los MOSFET van. Como vemos, aquí actúa sobre este y sobre este, y aquí sobre este y sobre este van cruzados. Bueno, el tiempo, es decir, tenemos una corriente alterna, pero para que echar de 50 o 60 Hz, pues, necesitamos un controlador, un driver, que la active cíclicamente. Bueno, yo aquí, pues, he dibujado, pues, un contador decimal, un circuito integrado, que es el CD4017, que es un contador decimal, muy conocido, dos salidas, he utilizado la 2 y la 7, para activar las puertas de los MOSFET. Podría haber utilizado más salidas, pero, vamos, este es el diseño más sencillo. Y el reloj, porque este integrado necesita un reloj, pues, es un simple 5-5-5, el modo de funcionamiento estable, que por medio de este potenciómetro podemos ajustar la frecuencia, pues, la tensión, frecuencia, a la que necesitemos, a 50 o 60 Hz. Bueno, pues, esto es, más o menos, la forma de funcionar. Tener en cuenta que este esquema no es del inversor que tengo, tiene otros componentes, tiene otros integrados que no he logrado encontrar, aunque he podido ver el número, pero no he logrado localizar el integrado que tiene. Pero bueno, yo he hecho este, que es sencillito, con un CD4017 y con un 5-5-5, pero el funcionamiento es parecido o análogo al que tenemos. Esto es, más o menos, para que veáis cómo funciona. Gracias. 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 Gracias.